Check, 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 one, two, three, a ver, a ver, man, check, órale, a ver, a ver, sí, ahí se escucha, sí, a ver, ahí está, ahí mero loco, dice Como dice, en Texas, el DJ, Mega Bass La revolución Señoras y señores, representamos la revolución de Cuepa Hoy como me siento, me siento contento Hoy como me siento, me siento violento Hoy como me siento, me siento sediento Una que me viene al lado, yo en la pista me encuentro Llegamos de vuelta con el cumbión, pa' que tú lo bailes bien sabroso Escucha el sonido del acordeón Suena sacó un brazo en el tambor Tambor, tambor, tambor Y en la pista bailas cumbia huepa De dos pasitos y de vejitos Mujeres bailando, bien suavecito El DJ tocando, siempre apoyando La cumbia huepa, siempre sonando Son los gilders huepa Porque Colombia, con esta cumbia que ya está sonando Métele, métele, métele sabor Como dicen Dime, dime, dime Y va de nuevo otra vez Y en el estado de Texas Los DJs Damos, damos Y en el terreno volvió Jesús Ramos JC Music Porque Colombia Hey Bip Bip Hey Bip Perales ¡Quiz la vuelta! ¡Quiz la vuelta! ¡Quiz la vuelta! ¡La revolución! ¡Sueña, suena! ¡Esas manos arriba! ¡Gu viviendo! ¡Vamos! ¡Sueña, suena! ¡Ha! ¡N général! ¡Ha! ¡Ha! ¡H ia! ¡Ha! ¡Ha! ¡Hag! ¡Ha! 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 ¡Suscríbete al canal!